La Universidad Centroamericana UCA fue confiscada el 16 de agosto de 2023 por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega. La UCA fue fundada por la Compañía de Jesús en 1960. Era la primera universidad privada de Centroamérica, una referencia internacional de excelencia académica y una de las universidades mejor equipadas del país. La infraestructura y el patrimonio cultural, histórico y científico confiscado a la UCA es incalculable según académicos consultados por Confidencial. La UCA ofrecía 15 carreras universitarias, varias maestrías y cursos de posgrado a más de 5.000 estudiantes. La universidad contaba con seis institutos y centros de investigación. El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, el Centro de Biología Molecular, el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales, el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Naturales, el Centro de Innovación y el Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapán. Su recinto central cuenta con cinco auditorios, 95 aulas climatizadas, 10 laboratorios especializados, 7 salas de arquitectura, una capilla y un centro pastoral. También la Biblioteca José Coronel Urtecho, con un acervo bibliográfico de más de 160.000 títulos. El robo del estado abarca 16 manzanas de terreno de su recinto central, más el campus Francisco Javier, ubicado frente a la Universidad Nacional de Ingeniería, Uni. La represión contra la UCA comenzó en abril de 2018, durante las protestas ciudadanas de la rebelión de abril. El alma mater se convirtió en un emblema de libertad de expresión y defensa de la autonomía universitaria. El 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, la UCA abrió sus portones a los estudiantes y ciudadanos que buscaban refugiarse de las agresiones y las balas de turbas policías y paramilitares. Las autoridades académicas llamaron a defender los derechos humanos y la vida de los universitarios. No hay posibilidad de ningún diálogo y los balazos. Yo estoy todavía impactado por los tres muchachos heridos que se acaban de ir y aquí toda la gente gritando, llorando, los niños. Esto es una salvajada irracional. No hay manera de explicar esto. Entonces da la impresión, pues, que el gobierno está dispuesto a matarnos, pues, que aquí ya no vamos a poder vivir en paz. El 2 de junio de 2018, la Compañía de Jesús denunció amenazas de muerte contra el rector de la UCA, el sacerdote José Alberto Idiáquez, y responsabilizó al gobierno de cualquier agresión o atentado. En 2019, el CNU redujo un 26.7% el presupuesto asignado a la UCA, que pasó de 252 millones de Córdobas en 2018 a 184 millones ese mismo año. En 2022, la dictadura ordenó asignarle a la UCA solamente un millón de Córdobas y luego la excluyó oficialmente de la partida presupuestaria. Eso obligó a la universidad a recortar su programa de becas completas y parciales otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos del interior del país. En 2021, el régimen desterró de facto al entonces rector de la UCA, José Alberto Idiáquez, y a su vicerector Jorge Huete, al impedirles su regreso al país luego de unos viajes. El régimen empezó su cruzada contra 26 universidades privadas, cancelando sus personerías jurídicas y allanando el camino para confiscar a la universidad centroamericana. La estocada final inició el 9 de agosto. La dictadura primero congeló las cuentas bancarias de la UCA y retuvo sus bienes a través de un oficio de la jueza Gloria Saavedra, en el que, sin pruebas, acusó a la casa de estudios de ser un centro terrorista. El régimen consumó el robo el 17 de agosto con un acto de proselitismo político del frente sandinista. En la actividad instalaron la universidad estatal Casimiro Sotelo. La confiscación ha impactado a más de 5.000 estudiantes y más de 500 docentes. También a 200 colaboradores de personal administrativo, la mayoría de ellos enviados al desempleo. Universidades jesuitas y universidades públicas en América Latina, gobiernos y organismos de la comunidad internacional han condenado este atropello contra la libertad académica en Nicaragua. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó preocupación y advirtió que el estado de Nicaragua estaría faltando a sus obligaciones internacionales. Miles de estudiantes de la UCA han quedado en un limbo. Más de 600 estudiantes se trasladaron a la Universidad Americana UAM. Sin embargo, la dictadura ordenó a esta universidad privada que les retirara sus matrículas. De esta manera, los obliga a elegir entre emigrar, abandonar los estudios o aceptar la imposición partidaria en la nueva universidad estatal. Para conocer más sobre nuestra cobertura con las historias y testimonios de los docentes y estudiantes de la UCA y las implicaciones de su confiscación, te invitamos a seguir nuestra cobertura en Confidencial.digital.